Una investigación interna y una denuncia ante el Ministerio Público instruyó el alcalde de Ancún, Carlos Gómez, a partir de lo que habría sido la filtración de una ficha social desde el municipio de esta comuna. Ambas medidas atienden a un reclamo que formalizó un vecino encuditano quien expuso su situación en la sesión ordinaria del Consejo Municipal realizada el lunes 4 de enero. Durante la exposición, el denunciante dio cuenta de la publicación de esos antecedentes de orden social, sintiéndose vulnerado en sus derechos, situación planteada ante las autoridades locales. Jorge Ulloa, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario TIDECO, explicó que a partir de esta situación se optó por instruir una serie de diligencias administrativas para aclarar el fondo de la denuncia. Se denuncian al municipio una serie de hechos que tienen que ver con documentos que son reservados y que solamente pertenecen al particular o titular que es dueño de este documento, ¿no es cierto?, me refiero al registro social de hogares y a un certificado de ficha de protección social, tanto del que presentó la denuncia como de su esposa. Estos documentos no pueden ser filtrados a la luz pública, puesto que solamente pertenecen a los titulares a quienes corresponden. Esta denuncia fue hecha al municipio, como le decía, a través del Consejo Municipal y como Director de Desarrollo Comunitario me parece particularmente grave las implicaciones que puede tener esta denuncia, ya que por un lado se denuncia la filtración de estos documentos y se trata de imputar a los funcionarios municipales una posible intervención en esa filtración. En segundo lugar, también se acusa la alteración de estos documentos. Ambos factores, tanto la filtración como la modificación o adulteración de la registro social de hogares, nos parecen de una gravedad inmensa desde que estamos en presencia de datos personales e información sensible a la cual la ley le otorga a través de distintos cuerpos normativos el carácter de reservada, por lo tanto su publicación, divulgación o eventual adulteración, que es lo que da cuenta la denuncia, podrían agarrar algunas sanciones estipuladas en la ley pudiendo llegar a configurar ilícitos penales correspondiendo, por lo tanto, al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia hacerse cargo de esta situación. Como lo ha manifestado el señor Alcalde, se ha dispuesto la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y funcionarias que podrían estar involucradas en estos hechos así como también se dispuso a efectuar una denuncia ante el Ministerio Público dando a conocer estos hechos que podrían revestir el carácter de delito. El abogado enfatizó que la denuncia ante la Fiscalía Local fue ingresada el día martes mientras que la indagatoria interna buscará establecer la existencia de posibles responsabilidades por la divulgación de antecedentes reservados.